Y es que el Ministerio de la Administración Pública se pronunció referente al aumento de salarios y que han sido por interpretaciones de leyes en organismos autónomos y descentralizados. Y esos organismos autónomos y descentralizados a lo que se hace referencia son aquellos organismos que tienen su presupuesto independiente, que no dependen directamente del presupuesto de presidencia porque ellos mismos lo producen y lo gestionan. En este orden, Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, dijo que los titulares de distintos órganos del gobierno central mantienen el mismo salario con que entraron al tren gubernamental en agosto del año 2020. Yo le digo a Darío que revise las instituciones y que entre a la parte de transparencia de recursos humanos y a la nómina y vea que esto no es tan cierto, que hay una gran cantidad de instituciones con sus titulares, o sea, su máxima autoridad, sus incumbentes, que han manipulado y se han aumentado los salarios o las personas que han sido despedidas, canceladas, sustituidas por personas con un salario mucho mayor. Darío Castillo también agregó que los aumentos realizados en estas entidades, en los organismos autónomos y descentralizados, producto de la interpretación de las leyes aprobadas en administraciones pasadas. Sí, señor, es verdad. Hay instituciones de dependencia que son creadas por leyes que tienen autonomía y que le conceden a su autoridad central, a su máxima autoridad, la potestad de realizar aumentos y cambios salariales. Pero hay que ver una cosa, todo obedece a la línea de gobierno que diga el gobierno central, a la línea que diga el gobierno central. Entonces, no es verdad que en una situación de pandemia, de crisis global, económica, porque se paró el mundo, se detuvo en gran parte del 2020, la carencia que hay de alimentos, la situación Rusia-Ucrania, y ahora se le sumó el tema China y Estados Unidos, pero volvemos aquí, que eso es lo que afecta todavía. Usted tenga la cachaza que, porque la ley se lo permita, en situación de crisis que el pueblo está pagando por un pollo lleno de agua, como dice Daya, 87 pesos la libra barato, es barato, y si quiere comprarlo en filete, la pechuguita, como algunas personas, incluyéndome a mí, tienen que pagarlo a unos 160 pesos la libra para comer. Entonces, no me diga usted que eso es en cumplimiento de la ley, porque lo que dice el gobierno tiene que ser obediencia, de cumplimiento para todos los funcionarios públicos. Entonces, no es porque usted sea descentralizado, usted puede aumentarse de manera desproporcionada, y a su anillito, porque como nosotros hemos visto, el caso particular de Rafael Velasco Espaillat, que es, vamos a decir, el detonante que revela todo este tipo de aumento, que continuó con el superintendente de bancos, con el superintendente de pensiones, que salarios lujosos, por encima del medio millón de pesos, pues se hicieron aumentos, supuestamente, por la devaluación y la inflación, sin tener un poquito de calidad humana, de empatía, con la población que le permite que estén ahí en esos puestos, que le dio su confianza y que votó por usted, gobernarles y gestionarles. Mientras ellos están fajados, que hasta por una agüita, tienen que pagar impuestos, como se hace en todos los estados del mundo, porque el estado es recaudador. Pero no puede el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, decir una cosa y usted debe hacer otra. O sea que no hay forma de que usted justifique eso. Este ministro de Administración Pública, Mariette, debe revisarse. No, debe revisarse, Mariette. Porque él emite resoluciones quizás guiadas por el Poder Ejecutivo y después se autocontradice. Miren cómo emitió primero la resolución que dice que no se puede nombrar a personal en las instituciones del Estado y después sale a decir, no, salvo ciertos casos en lo que se quite o que haya vacantes. Entonces, evidentemente se contradijo luego de haber emitido esa resolución que, por cierto, llevó disgusto a las facciones del Partido Revolucionario Moderno que están en el poder. Y ahora viene y da un batric en buen dominicano y en dominicano popular y mete al medio al superintendente de electricidad al decir que él violó la ley y luego para justificar, si justificar a todos los otros funcionarios de la República Dominicana que se han subido los salarios en dos años y ni siquiera dos años bien cumplidos, sale a decir que ellos están justificados en las normativas dominicanas. Con salarios de lujos y que fueron aprobados en las gestiones pasadas. O sea, que otro tema, hasta cuándo van a echarle la culpa a la gestión pasada. Se supone que el pueblo le dio la oportunidad porque ustedes iban a ser diferentes, porque prometían un cambio. Entonces, ¿dónde está la diferencia y el cambio fue para peor? Yo me pregunto esto, porque es que estos salarios, o sea, si tuve el asistente del superintendente de bancos, si tuve estos salarios, caramba, salarios que sobrepasen 200 mil pesos, 150 mil pesos, todavía les permiten mantener cierta calidad de vida. Cuando hay dominicanos, como citamos aquí el día de ayer, que lo hizo nuestra compañera Nilda, había todavía en ayuntamientos personas que ganaban 3 mil pesos. Una miseria mensual, porque específica que son 3 mil pesos mensuales. Sí, porque el Estado paga mensuales, eso lo sabe la población. Entonces, es contradictorio que en crisis de salud, que en tema de crisis económica, en tema de aumento de combustible, con esta situación humana, sobre todas las cosas, usted con un salario de lujo, más todo que explique claro, todos los beneficios colaterales, entiéndase, gasolina, gasto de representación, dieta, viático, vehículo, chofer, almuerzo, entonces usted también se aumente. Entonces, usted no es político, porque no está sirviendo al pueblo. Entonces, a usted no prometió ningún cambio. Entonces, analicen y piensen eso, ustedes, los que votan, los que están en sintonía con nosotros, que esto no está bien. Gracias.